En cuanto a los mayores beneficios del uso de las pantallas por parte de los niños, niñas y adolescentes en general, la verdad es que es algo que no es algo actual, propio de estos momentos. Yo creo que nos podemos remontar hace 30 años cuando surge internet y la propia web. Realmente lo que ha supuesto, lo que supuso fue una democratización de la información y la comunicación. Pero fíjate, más que beneficios yo hablaría de oportunidades, es decir, lo que nos permite el uso de las tecnologías digitales y de internet es que realmente los niños y adolescentes puedan y puedan acceder a una mayor información, a un mayor acceso a la educación y por supuesto con esto que puedan socializar, que puedan seguir, como digo, aprendiendo nuevos conceptos y que puedan abrir a un mundo entero de posibilidades que hasta ahora no era posible. Si esto lo trasladamos, sobre todo, a entornos y a contextos más vulnerables, pues sin duda alguna, aunque tengamos retos, que ahora hablaremos de ellos, las oportunidades son exponenciales. Es decir, que hoy en día, no solo con internet o con dispositivos digitales, sino que con todas las herramientas emergentes que están surgiendo, como pueden ser las inteligencias artificiales, lo que tenemos son unas posibilidades absolutas en los niños y adolescentes para poder crear recursos, para aprender nuevos contenidos, que sin duda alguna hasta ahora no lo podrían hacer por lo que pueden aprender directamente en los centros escolares. Entonces, como digo, pues simplemente a nivel comunicación, a nivel educación, a nivel socialización y por supuesto todo lo que va a llevarles a una proyección en lo que va a ser su futuro laboral, sin duda alguna lo trae la tecnología. Pues como cualquier tecnología, o en este caso cualquier herramienta, porque si por supuesto la tecnología y en este caso las tecnologías digitales son una herramienta, cualquier herramienta puede conllevar riesgos, sobre todo por un mal uso de esta, o por a veces, bueno, como están diseñadas, a veces por el propio diseño de las propias herramientas. A mí me gusta muchas veces dividir o clasificar estos riesgos en tres grandes grupos para que a veces las familias los tengamos un poco más claros. Podríamos hablar de ese primer riesgo, que es a veces el más latente y el primero que podemos detectar, que es cuando pasamos del uso al abuso, cuando a lo mejor los niños y adolescentes pasan más horas de conexión con estos dispositivos digitales o con estas tecnologías de las que deberían. Y entonces estas horas de pantalla empiezan a robar tiempo a las horas de desconexión, a las horas del entorno físico, que realmente tienen que seguir fomentando y tienen que seguir nutriendo. Entonces para ello nosotros, tanto como docentes, por supuesto como familias, tenemos que seguir, por supuesto, el incumulcando que las horas de pantalla nunca les pueden robar tiempo a esos hábitos, por supuesto saludables, como son el disfrute de tiempo en familia, el uso de actividades como puede ser el deporte, el salir a la calle con sus amigos, el descuidar como pueden ser hábitos, como pueden ser la higiene y el sueño. Y para esto indiscutiblemente, como digo, el primer agente tiene que ser la familia, el que nosotros nos impliquemos en fomentar estos buenos hábitos, que pasemos tiempo en familia fomentando momentos y tiempos con ellos para reforzar estas actividades sin pantalla, pero también actividades con pantalla. El segundo grupo, que podríamos decir, son aquellos riesgos que un poco fomentan aquellos visionados de contenidos inapropiados en general por los menores, cuando acceden a veces por el laxo control que hay por controles de verificación de edad a páginas web que pueden ser de adultos, en cuanto a, bueno, pues pueden ser contenidos pornográficos, contenidos de violencia extrema, todos aquellos contenidos que fomentan los trastornos alimenticios, anorexia, bulimia. Entonces todo esto, como digo, también puede causar un distrés emocional en los niños, niñas y adolescentes, incluso amplificar patologías ya existentes. Y un último grupo, pues son todos aquellos riesgos que están relacionados con lo que sería la falta de privacidad y seguridad. Es decir, cuando no les hemos educado y formado en el buen uso de la tecnología y los dispositivos digitales, cuando no saben poner contraseñas robustas en los dispositivos, cuando no tienen antivirus, cuando no saben cuidar la propia información personal propia de la familia, y esto da pie a esa mala huella digital que van dejando, y hay riesgos relacionados como pueden ser el grooming, el ciberbullying o el acoso, las extorsiones, ciberestafas. Entonces son estos grandes riesgos. Como digo, el pensar que vamos a eliminar totalmente los riesgos en el entorno digital es imposible. Tenemos que hacérselo entender a las familias, igual que es inviable que podamos eliminar cualquier riesgo en el entorno físico a nuestros hijos porque no les podemos meter en una burbuja de cristal y evitarles cualquier riesgo. Lo que tenemos que hacer es prepararles, tanto a nivel emocional como a nivel técnico, para que conozcan por una parte todos los riesgos que existen, por supuesto, como digo, por el mal uso de la tecnología y a veces por el propio mecanismo de las plataformas, formarles, educarles, acompañarles, supervisarles, como digo, para que estén preparados, para que tengan ese pensamiento crítico y estén preparados en algún momento que puedan ocasionar o encontrarse con cualquier problema, para que en un momento dado puedan solventarlo o nosotros estemos cerca para ayudarles. Por supuesto, cuando hablamos hoy en día de educación digital para los menores, tenemos que hablar de una corresponsabilidad compartida, como muy bien decías, entre todos los agentes que al final nos dedicamos a la educación por y para los niños, niñas y adolescentes. Por supuesto, la familia es el primer agente que tiene que convertirse en el educador principal de sus hijos, simplemente porque tenemos la patria potestad de nuestros hijos y somos los responsables máximos de ellos. Pero, por supuesto, muchas veces por diferentes factores, sobre todo cuando pensamos en familias en contextos vulnerables, a veces por temas de conciliación, a veces por temas de competencias, porque no las tienen, a veces por problemas socioeconómicos, es decir, hay muchos factores que hacen que las familias, esos padres y madres, no tengan la posibilidad de formar y educar y acompañar como muchas veces creemos que sería lo correcto, lo que estábamos hablando en la anterior pregunta. En estos casos, la función de la escuela, la función del centro escolar, a veces se convierte en prioritaria, porque va a ser el único sitio donde esos niños y niñas van a poder adquirir todas las competencias digitales necesarias para poder convertirse en ciudadanos y ciudadanas digitales que van a tener que ser, como digo, para este futuro laboral y profesional que van a tener que vivir ellos, porque, como siempre digo, tenemos que preparar a estas nuevas generaciones, no para el presente que vivimos nosotros, ni mucho menos para el pasado que vivimos, sino para el futuro que van a tener que vivir ellos, que sin duda alguna va a ser digital y tecnológico. Por tanto, las escuelas, los centros escolares, tienen, por supuesto, que formarse, tienen que certificarse en estas competencias digitales básicas, ya sí que sí, a día de hoy, para poder formar a sus docentes y que estos docentes sean esa guía para este alumnado que, como digo, muchas veces no tiene en casa esta ayuda y este acompañamiento. Esta educación digital, por supuesto, siempre tiene que basarse en unos objetivos pedagógicos, tiene que haber esa estrategia, por supuesto, basada, como digo, en una estructura y en un análisis pedagógico y siempre debemos ir introduciendo las tecnologías, los dispositivos digitales en el aula con una metodología intentando que sean complementarias, que sean herramientas complementarias en el aula, siempre pensando que vamos a ir introduciéndolas en actividades, en materias, cuando sabemos que van a facilitar, que van a mejorar el aprendizaje del alumnado, que van a facilitar la motivación en ciertas temáticas, pero no siempre pensando que van a ser sustitutivas de todas las herramientas que hasta ahora hemos utilizado los docentes en el aula. Muchas veces se ha hecho mal, es decir, que ha habido un momento, yo lo sé, ha habido años, hace años que, no sé, yo creo que vimos o nos deslumbró la llegada de la tecnología y de los dispositivos digitales y a veces los cogimos o los acogimos a los centros escolares con demasiado asombro y a veces creo que sustituimos demasiado fácilmente pues muchos de los recursos que deberíamos seguir utilizando en el aula y que siguen funcionando y que deben seguir ahí como pueden ser los libros, las fichas de lectura, por supuesto los lápices y las libretas y eso tiene que seguir, por supuesto, existiendo en un aula siempre, pero por supuesto de manera complementaria los docentes tienen que ir introduciendo estas nuevas tecnologías que tienen que ir enseñando, como digo, al alumnado a utilizar y por supuesto, como digo, porque muchas de ellas van a mejorar el aprendizaje de muchas materias y en muchas actividades y esto es lo que, como digo, puede aportar en este caso el ámbito educativo y el centro escolar en la enseñanza del alumnado. Pues en casa, que es donde sabemos, que es donde se producen los mayores riesgos porque realmente cada vez, y lo vemos en los datos, lo vemos en los estudios, lo vemos en las estadísticas cada vez estamos dando la tecnología antes a nuestros menores, los smartphones se están dando ya como edad media a los 10,6 años, pero por supuesto las tabletas con conexión a internet se dan desde los 3, 4 años de edad, indiscutiblemente lo tenemos que hacer con un acompañamiento lo que llamamos la mediación parental, es decir, no podemos dar instrumentos o dispositivos tan potentes como es una tecnología con conectividad sin ningún tipo de supervisión, por tanto los padres sabemos que en cuanto damos un dispositivo, en este caso conectado a internet, abriéndole las puertas tanto a mucho de lo bueno que tiene y todas las posibilidades de las que hablábamos antes y oportunidades que nos ofrece internet y todas las aplicaciones formativas y educativas pero por supuesto también a todos los riesgos tenemos que estar ahí, sobre todo a des tempranas educando, acompañando, formando, pero también supervisando lo que hacen porque como padres tenemos que estar supervisando exactamente qué es lo que hacen pero yo os diría que lo que tenemos que trasladar a las familias es que lo fundamental es conversar y dialogar con nuestros hijos sobre tecnología, sobre qué es la tecnología, sobre las oportunidades que les va a ofrecer, sobre los riesgos que entraña también el mal uso de la tecnología pero mucho antes de darles estos dispositivos, es decir, no esperemos a ese primer smartphone no esperemos a esa primera tecnología, a esa primera consola para sentarnos con nuestros hijos a hablar de esos posibles riesgos que se van a poder encontrar, porque a veces se da muy tarde es decir, muchas veces cuando ya nuestros hijos van en ruta escolar al colegio cuando ya un amigo de nuestros hijos tiene su primer dispositivo, aunque el nuestro no lo tenga ya hay riesgos de que nuestros hijos puedan ver contenidos inapropiados ya hay riesgo a que a nuestros hijos les lleguen algún tipo de ciberestafa o algún tipo de ataque a través de cualquier dispositivo, aunque no lo esté usando, como digo, en casa por tanto esas conversaciones, ese diálogo, ese clima de confianza se tiene que establecer como digo, a edades muy tempranas, entablando por supuesto ese diálogo y esas conversaciones adecuándolas siempre con la conversación a la edad de los menores igual que hablamos o tenemos que hablar de educación afectiva o sexual para prepararles luego las conversaciones cuando hablemos de sexualidad y de contenidos pornográficos, en este caso también sobre los riesgos de la tecnología A mí simplemente el término prohibir, o sea, es cierto que en nuestra sociedad hay muchas cosas obviamente que están prohibidas y no es una dicotomía, es decir, que a veces prohibir no va en contra de educar pero sí que es verdad que cuando hablamos del uso de la tecnología yo abogo más por utilizar términos o conceptos como regular es decir, hay que regular, hay que fijar normas, hay que fijar límites para lograr esa convivencia, ese buen uso de la tecnología y ese bienestar digital como puede ser en el caso, por ejemplo, de las familias lograr ese bienestar digital familiar, ojo que no siempre tenemos que pensar que el buen uso de la tecnología lo tienen que hacer solamente los menores sino que también nosotros tenemos que convertirnos en adultos de referencia para nuestros hijos y lograr ese bienestar digital familiar y tenemos que, como digo, ser modelos de referencia para ellos con tecnología y sin tecnología y que ellos que vean que nos implicamos también, no solo en las horas de conexión cuando nos vean trabajando o con nuestros dispositivos de ocio sino también en esas horas de desconexión que también les vamos a apoyar pero como también decíamos, no tiene nada que ver ese uso que se puede hacer de los dispositivos digitales de modo recreativo o de modo ocio que se puede dar en el ámbito familiar con el uso educativo, lo que es la tecnología educativa que se hace en el ámbito escolar en los centros escolares, que por supuesto hoy en día ya no podemos pensar que tenemos o que podemos desdigitalizar las aulas es decir, tenemos que preparar hoy en día a los niños, niñas y adolescentes como decíamos, para ese futuro laboral que van a vivir que sí o sí va a ser digital sabemos que se van a crear nuevos puestos de trabajo que a día de hoy ni conocemos, por supuesto pero que todos van a estar relacionados con las tecnologías digitales con las nuevas herramientas que muchas de ellas, como digo, no conocemos y que se van a comenzar a implementar en los próximos años tenemos que formarles no solo a nivel técnico, por supuesto sino también a nivel emocional para que sepan comportarse en el entorno digital para que sepan saber cómo convivir en el entorno digital para que sepan utilizarla en etiqueta para que sean unos ciudadanos críticos para que sepan cómo enfrentarse a la desinformación cuando se la vayan a encontrar en internet para que sepan enfrentarse a esa información muchas veces sesgada no solamente en las noticias como ahora mismo nos encontramos sino cuando la vayan a encontrar a través de herramientas por ejemplo de inteligencia artificial y cuando por supuesto se vayan a encontrar con todos esos mecanismos que muchas veces vemos que potencialmente les puedan afectar como pueden ser, por ejemplo que ya estamos viendo casos como los deep fakes todo eso les tenemos que preparar nosotros esa formación mediática en el ámbito digital les tenemos que preparar como digo, desde el entorno educativo desde las escuelas hay a veces que por supuesto lo podremos hacer sin dispositivos digitales pero muchas veces lo tenemos que hacer con los propios dispositivos digitales y no podemos esperar ni mucho menos a que tengan 18 años cuando ya vayan a hacer la formación superior porque ya se espera que a esas edades sean ciudadanos totalmente digitales que sea, 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 que sea